Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Jeep Grand Cherokee 2022 y como dice aquí el título, la versión de 5 puertas electrifica. Bueno, como sabemos la nueva generación del todoterreno estadounidense de Stellantis CNB devela por fin su versión de 5 plazas que posee una inédita versión 4xE para acompañar a los profulsores tipo V6 y V8 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, luego de mostrarse hace unos meses su inédita variante de 7 plazas, ahora el Grand Cherokee se muestra con su versión mucho más europea, mantiene su fórmula 5 plaza con un diseño ligeramente modificado en el que destaca la versión Trailhawk. Bueno, poseerá los profulsores tipo V6 de 3,6 y V8 de 5,7 litros y una inédita versión híbrida enchufable 4xE que tendrá como potencia 375 CV y como par máximo 637 Nm y tendrá como autonomía EV 40 km. Bueno, en el reciente mes de enero el fabricante automotriz estadounidense Jeep reveló la nueva generación del Grand Cherokee pero lo hizo únicamente con su inédita versión de 3 filas a la que denomina L manteniendo sin cambios al modelo 5 puertas de hoy en día. Sin embargo, a la espera de conocer esta otra versión que será la que más se disfrutará, por ejemplo, en Europa ya terminada. Y Jeep muestra con todo detalle su Grand Cherokee 2022 con formato de 5 plazas que destaca por la introducción de su primera versión electrificada. Bueno, tal y como se aventuraba en sus primeras recreaciones y apariciones, esta versión algo más compacta que la mostraba a principios de este 2021, trae algunos cambios sutiles, pero también entre ambas versiones a pesar de ser las dos de nueva generación y es que además de la distancia entre ejes más corta, la variante 5 asientos tendrá una parte frontal modificada especialmente en una versión Strelhock que se van a presentar con un aspecto mucho más aventurero. Esta versión destaca por sus enganches en color rojo-azul dependiendo de si es la versión con motor de combustión o híbrida 4xE, unos bordes de las luces antiniebla distintos y una sección inferior del parachoques que también se verá alterada en un plástico con color negro, al igual que los guardabarros y los faldones laterales, aparte de incluir un vinilo sobre el capó y distintas insignias de esta edición, sus llantas también son más reducidas para dejar paso a uno neumático más apto para la conducción todoterreno. Estos detalles se acompañan de un equipamiento ideado para este tipo de conducción y que poseen una suspensión neumática cuadra lift con hasta 28,7 centímetros de distancia al suelo para tener mejores ángulos de ataque, salida ventral y una caja de transferencia activa cuadra drive 2 con el ELSD trasero y el Select Terrain, desconexión de la barra estabilizadora, unas placas protectoras de acero, aparte de los elementos estéticos ya antes mencionados. Bueno, las versiones más estándar que completan a esta línea se encuentran la Laredo Altitude, la Laredo Altitude Limited, Overland, Summit y Summit Reserve, aparte de la ya mencionada Trailhawk optan, las cuales optan por un estilo más cercano al Grand Cherokee con 7 asientos que se vio hace unos meses con unos parachoques y guardabarros con el color de la carrocería y embellecedores cromados. Sea como fuera, uno de los detalles que distinguen a esta versión de dos filas frente a las de tres es que el marco cromado o de color oscuro que parte del pilar A y recorre todo el techo vuelve a bajar al final de las ventanillas laterales y no justo detrás del pilar C, la diferencia es sutil pero que permite distinguirlos uno con otro detalle como por ejemplo las llantas. Bueno, estas son las características que tiene y bueno, la gran mayoría de las fotografías de Jeep muestran a la inédita versión híbrida enchufable la Grand Cherokee 4xE, que se presenta como la nueva estrella de la línea, aunque llegará un poco más tarde, a principios del siguiente año 2022. Esta versión se presenta con un motor de cuatro cilindros en línea, sobrealimentado de dos litros que estará acompañado con dos motores eléctricos para tener como potencia 375 CV y como par máximo tiene 637 Nm mientras que su batería 400 voltios y 17 KWH poseerá una autonomía 100% eléctrica que va a rondar los 40 kilómetros. Esta nueva mecánica va a acompañar a los ya conocidos tipos V6 de 3,6 litros como versión más básica que tiene como potencia 293 CV y como par máximo 353 Nm y por encima del potente bloque tipo V8 de 5,7 litros que tendrá como potencia 357 CV y como par máximo tendrá 529 Nm ambos van a estar conectados a una caja de transmisión de tipo automática TorqueFlight de 8 marchas y a tres sistemas 4x4, los cuales serán QuadraTrack 1, QuadraTrack 2 y QuadraDrive 2 con diferencial trasero autoblocante electrónico ELSD en la sección interior este modelo llega más conectado y tecnológico que nunca en el que destacan dos pantallas que tienen 10,1 pulgadas para la instrumentación y el sistema de infoentretenimiento con el Uconnect 5 que trae compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay ambos inalámbricos incluso se puede equipar de manera opcional otra pantalla de 10,25 pulgadas adicional para el pasajero delantero incluso puede poseer Fire TV para mantener entretenido al resto de los ocupantes bueno, aparte de todo esto, el renovado SUV de la marca Jeep también va a poseer un completo arsenal de sistemas de asistencia a la conducción incluyendo control de crucero adaptativo Stop & Go Active Lane Management Advanced Brake Assists ASSITS, eso quiere decir detección de ángulo muerto Blind y Spot Monitoring una cámara de visión posterior Park View y sensores traseros entre otros sistemas por ahora solo se sabe que este modelo va a iniciar su venta en América del Norte en el cuarto trimestre de este actual 2021 con el grueso de su gama aunque la versión híbrida enchufable llamada 4xE va a llegar un poco más tarde, a inicio del año siguiente o sea, 2022 más adelante se espera su aterrizaje en el territorio europeo aunque, y también podría ser acá en Sudamérica aunque por ahora no existe una fecha concreta ni tampoco existen precios y con esto me despido, adiós, que a mí fuera, chao